La idea de aquí es evaluar un poco, ver su factibilidad técnica, por un lado, en su posibilidad de ganar mercado y en la posibilidad de atraer inversores que hagan que estos mismos proyectos sobrevivan y se ejecuten en amplia magnitud. Y los puntos claves son básicamente lograr la autosustentabilidad económica en los primeros tiempos, que es una de las partes que hace que muchas pymes y emprendimientos no sobrevivan. Y segundo punto, focalizarse en ganar mercados, que eso es algo fundamental hoy por hoy, ver a qué mercado voy a apuntar. Hablamos de tecnología, quitar o no inversión a la hora de analizar un proyecto y de comenzarlo. Obviamente un proyecto de base tecnológica requiere una inversión mucho menor que un proyecto en el mundo offline. Eso da más factibilidad de concreción, porque, como decíamos, la inversión es mucho menor. Cuanto más análisis de datos hagas, cuanto más trabajes sobre el Big Data, más equipo, tanto de personas como de equipamiento tecnológico vas a requerir. Obviamente eso también trae otro fruto, ¿no? O sea, para buscar inversionistas, lo que siempre se dice es que un emprendedor, un equipo emprendedor, lo que tiene que tener claro es cómo, sobre todo en negocios de internet, cómo adquiere usuarios. O sea, cuál es su estrategia de adquisición y retención de usuarios. Porque si no puede demostrar eso, aunque sea de un piloto pequeñito, es casi improbable que lo pueda demostrar en algo grande. Entonces, casi como una regla de tres. A tanto dinero que invertí para adquirir tanta cantidad de usuarios, esto si lo expando con más dinero podría tener tal impacto. Exacto. Esa es una. Pero la más importante es el equipo emprendedor. O sea, uno invierte en los equipos emprendedores, no en las ideas. Porque las ideas o los proyectos cambian con el tiempo y el equipo emprendedor tiene que saber, de alguna manera, navegar las tormentas y los cambios. Entonces, lo más importante en lo que un inversor ve es si ese equipo emprendedor puede resolver desafíos que no están en ese momento en el plan de negocios, las ideas originales, y si además son complementarios, ¿no? O sea, no que se solapen, sino que puedan distribuirse cargas, tareas, responsabilidades. Y la verdad es que las capacidades de un emprendedor hoy es su adaptación a lo social y cuánta empatía tiene y cuánto entiende el problema. Entonces, a mayor empatía con el otro o con un problema, mayor la habilidad para llegar y para resolver ese problema. Por lo tanto, es muy difícil que un emprendedor solo tecnológico pueda resolver algo. Realmente en el prototipo tecnológico de una persona metida hacia adentro, muy ingeniero, muy obsesivo con el detalle. O sea, para resolver una problemática social, primero tenés que entenderla, tenés que escuchar mucho a los usuarios o a donde vos vas a impactar. A partir de ahí, desarrollar tus hipótesis de solución, probarlas en pequeña escala, con un equipo que se complemente con vos y que esté comprometido y desafiado por el problema a resolver. Y a medida que eso funciona en pequeña escala, después ir a buscar nuevos socios, actores, inversores, para que lleguen eso a otra escala, a otra etapa. Para un proyecto creo que es fundamental el equipo de trabajo, que sea un equipo que tenga las ideas claras, que pueda analizar el mercado. La idea es importante, obviamente, pero es muy importante el trabajo de ese equipo para poder desarrollarlo, conseguir los inversores y llevarlo adelante. Obviamente un inversor lo que va a querer es obtener una renta sobre su inversión, por lo cual tiene que ser una idea muy innovadora, que se pueda viralizar rápidamente y que eso le pueda generar muchos ingresos. Así que el inversor va a ver eso, así que la idea tiene que estar concentrada en eso y, como te decía antes, que el equipo la pueda llevar adelante. Por más buena idea que sea, si es un equipo que no la va a poder llevar adelante, no va a conseguir el objetivo. Bien, los puntos claves son, por un lado, realmente que la idea sea novedosa, pero por sobre todo es cómo la persona que generó esa idea tiene pensado captar el público. O sea, uno sin venta una idea, tiene que monetizar esa idea. Esa idea se monetiza con un público que la va a consumir. Bueno, ¿cómo vas a hacer para atrapar esa masa y poder hacerla cautiva de tu producto? O sea, ¿qué impacto hay? O sea, ¿qué tan buena es la idea? Y realmente, si no existen ya esas ideas, si ya no fue creada previamente, y poder analizar de una manera dinámica, qué posibilidades hay que esa idea se expanda rápidamente y sea consumida por la gente. Ahí que le preguntaría a esa gente puntualmente qué sería, cómo tiene pensado esas nuevas ideas que vos decís de algo que ya está construido. Bueno, ¿cómo ese grupo de personas tiene pensado ganarle a la competencia? Porque la competencia ya tiene una masa que la tiene cautiva. Vos podés tener dos cosas nuevas para agregarle a tu aplicación, pero tenés que ver de qué manera vas a ganar la masa de gente que la otra aplicación ya tiene, y que apenas vos salgas a producción, por decirlo con un nuevo producto, la otra idea te va a copiar la idea que vos pusiste innovador y se la va a agregar a su producto con la masa de gente ya cautiva. Por lo tanto, tu idea se estrella al poco tiempo, ¿sí? Porque la otra te puede copiar tan rápido como vos saliste al mercado. Entonces son dos cosas de time to market muy fuertes, ¿no? Y de cómo captar ese público. Digo, ¿cómo podés hacer? Porque si el valor de algo que vos vas a dar, la otra plataforma que ya está en carrera, ¿te lo puede copiar o no te lo puede copiar? ¿Qué tan rápido te lo puede copiar? Bien, está bueno ver toda la motivación. O sea, lo que uno ve y lo que más gusta es ver la gente con energía, jóvenes con energía, para el desarrollo de una idea. Creo que esa es la clave. Independientemente de qué pase después con la idea, si está hecha, si no está hecha, es el hecho de que uno meta ganas y construya algo y ver la evolución de eso que uno construye. Entonces uno puede ver en un ratito de tiempo cómo todos grupos de gente se pusieron las pilas y durante tres días trataron de desarrollar una idea. Y eso es lo que motiva por ahí, ¿no? Que los jóvenes, ver jóvenes, que encarnen esas ganas de construir algo, ¿no? O sea, hoy es domingo, fuera de esta soledad, está hermoso, y acá hay un grupo de jóvenes que dijeron, bueno, vos vas a tratar de hacer algo distinto, vos vas a tratar de construir algo. Y eso creo que vale muchísimo. Y por eso rescato mucho esta jornada. La verdad de lo que se trata es de expresar claramente las ideas, como para que los chicos, a través de aceleradoras, ámbito de universidades, fundaciones, todo tipo de organización que siempre está atento a ver dónde puede haber buenos negocios. Entonces, del punto de vista práctico, lo que vimos acá es que los chicos están tratando de plasmar una idea de una manera que se haga viable, que sea prácticamente un negocio. Bueno, está muy bueno, la verdad que esta posibilidad de que se empiece a dar acá en la ciudad de Rosario, la verdad que Rosario y Argentina tienen una potencialidad de ideas muy grande, y bueno, la verdad que confiar en los chicos, en su energía, en su acceso a la información, para crear cosas que valgan la pena, y bueno, y de acá globalizarse al mundo. ¡Gracias!